hola hola y muchas gracias por estar de regreso en un nuevo vídeo o bienvenidos al canal en caso de que sea la primera vez que me visitas de ser así y yo soy Isa te doy la bienvenida y te invito a suscribirte si estás interesado en vídeos de manualidades decoración de interiores enfocadas generalmente en el reciclaje en el día de hoy me encuentro en mi sala ya que quiero invitarlos a que me acompañen a decorarla para darle ese toquecito otoñal como verán no van a ser algo nada extremo simplemente voy a estar colocando uno dos que tres accesorios para darle a mi casa a mi hogar ese toque de otoño si es que sin más acompáñenme en este vídeo cuando hago este tipo de decoraciones generalmente inicio vistiendo las ventanas con cortinas pero tal como pueden ver en este caso ya las ventanas están vestidas y sé que el mundo va a estar pensando pero Isa porque esas cortinas tan grises esos tonos tan neutros honestamente no estaba buscando unas cortinas como éstas sino que fueron las únicas que aparecieron porque como está la situación ahora mismo las tiendas no es que están muy abastecidas o bueno en ese momento que las compré no lo estaban y necesitaba cortinas por privacidad entonces me encontré con éstas que la verdad es que son de muy buen material son gruesas tienen el famoso blackout que me ayudan con la iluminación y vienen perfectas para esta temporada ya de climas fríos porque ayudan a que la temperatura se mantenga dentro de la casa más bien la temperatura cálida el problema con estas cortinas era que no eran largas o al menos lo suficientemente largas para que llegaran al suelo estas son de 84 pulgadas y estas ventanas las requieren de 105 entonces lo que hice fue aquí les viene un truquito que quizás algunos saben algunos no pero espero que les sirva les funcione lo que hice fue que compré tres pares de estas cortinas estas venían en un set de dos si compré tres paquetes y con una de ellas le hice una pequeña falda a la cortina para que ésta entonces me diera el largo que ameritaba esta ventana ya dejando el tema de las cortinas a un lado vamos a pasar entonces al piso dirá el piso porque el piso como pueden notar el piso esta sala es súper oscuro y por esa razón necesitaba algo para tratar de aclarar la situación en la tienda de ross me encontré con esta alfombra perfecta me vino perfecta el color me gustó el diseño también ya que no es algo tan alocado pero tampoco es tan así que me la traje a casa esta es de 6 x 9 y lo que más me gustó es que esta la compré por un valor de 75 dólares lo que me vino perfecto porque este tipo de alfombra suelen costar de 200 ciento y algo en adelante así que fue una ganga como solemos decir y esta la voy a estar acomodando de manera paralela al sofá pasando ya lo que es el sofá este lo voy a estar vistiendo con un par de cojines este es en color terracota hermosísimo el color este lo compré en la tienda de walmart por 8 dólares compré 2 y ya este otro es una tela que compré en la tienda de walmart y lo he hecho yo tiene sus sí pero o sea que más bien lo que hice fue una funda de cojín y éste lo bueno es reciclé reutilice los otros cojines que tenían algo pueden observar un mueble tiene los mismos cojines que tenía desde el apartamento desde que viven en el apartamento bueno más o menos este cojín de acá quizás algunos recuerden lo hice utilizando o reutilizando una toalla para cocina y muchos quedaron con la duda de si la costura que le hice era duradera porque muchos la confundieron con hilvanar y este vídeo bien claro les dije que no estábamos hilvanando aunque se pareciera la técnica simplemente teníamos que simular ese recorrido pero con las costuras más cerca como pueden ver el cojín sigue intacto mi esposo lo utiliza como almohada se vuela por aquí por allá y no sea deshecha entonces tal como dije voy a estar vistiendo el mueble con estos cojines nuevos voy a iniciar colocando los más grandes son los verdes al fondo luego los color terracota y finalmente estos más pequeños en tonos como marrón más o menos también estaré agregando esta mantita o cobija justo al centro del sofá justo al lado del sofá tengo esta mesa que utilizo como mesa de apoyo mesa lateral está la hice utilizando una antigua mesa de jardín que tenía bueno la tengo desde hace muchísimos años creo que siete años ya y todavía sigue intacta la base y simplemente le agresione un tope de madera este tope lo compré en la tienda de lowe's simplemente la pinté de negro sobre ella tengo mi preciosa lámpara también hecha por mí esta la hice utilizando como base una pequeña tinaja o vasija o recipiente jajarón no sé cómo le llaman y ya con los mismos elementos de una típica lámpara para complementar esta mesa de darles toquecitos de otoño voy a estar utilizando este florero el recipiente lo compré en la tienda de target y las flores las hojas en la tienda de walmart cada brote citó por un dólar que tengo tres paquetes este lo voy a estar colocando en una esquinita de la mesa para darle un poco de altura a la composición utilizaré un pequeño libro este es en color bueno la portada de este es de color verde y siguiendo ya con los temas verdes una veladora o un melón y este pequeño muñequito de madera me preguntaron si yo lo hice no no lo hice lo compré en la tienda de walmart por 6 dólares que éste voy a colocar justo al lado de la vela o velo y eso sería todo lo que voy a colocar en mi mesa de apoyo un elemento importante que no va a faltar en nuestra sala es nuestra mesa de centro en este caso esta es la misma mesa que les mostré cómo hacer en un vídeo anterior con un simple tablón de madera y utilizando las patas la diferencia es que en este caso les retiré el papel contacto o papel de contacto que tenía el que se molaba mármol y simplemente le barnice o más o mejor dicho le teñí un poco el color de la madera luciendo ésta de la manera que la vemos ahora mismo aunque la mesa de centro no es solamente un elemento decorativo sino también que es algo funcional en esta podemos que si colocar comida bebida cuando tengamos visitas o lo que sea la decoración coloquemos en ella depende mucho del uso que le vamos a dar y del tipo de salón que estemos decorando en mi caso esta no es solamente mi sala formal sino también mi sala del televisor porque es la única que tengo pero aún así quiero mi mesa que saben que a mí me gustan las cosas recargadas rebuscadas entonces voy a estar colocando sobre mi mesa primeramente un conjunto de libros voy a complementarlas con este jarrón lleno de espigas de trigo hermosísimas este lo voy a colocar justo al lado de los libros y a este lado voy a utilizar esta charola de madera la cual está hecha a partir de una tabla para cortar sobre ella voy a colocar una calabaza otoñal esta la vimos en el vídeo pasado también agregaré esta veladora y por supuesto un elemento que no puede faltar en nuestra mesa que son los posavasos sobre todo si solemos comer o beber en nuestra sala estos son de mármol compré en la tienda de ros hace mucho tiempo y los estaré colocando en esa esquina puede que este elemento no sea necesario pero como estamos decorando para la temporada otoñal también voy a añadir otra calabaza más se la ponga sobre los posavasos o al lado de la otra creo que bueno le voy a dejar así mientras tanto como vuelo auxiliar o como mueble de complemento yo sigo utilizando las mismas dos sillas que tenía desde el apartamento sobre esta ya he colocado una mantita y tiene sus cojines y la otra la estaré colocando ya del otro lado porque no las colocó ambas en paralelo pues por la distribución de la sala ya que debo cuidar la circulación de la puerta porque como algunos quizás recuerden la entrada da directamente al salón así que debo cuidar tanto la circulación como la parte que funciona de la entrada la cual vamos a ver en unos momentos bueno ya lo que es la parte del recibidor o de la entrada tengo esta consola que se la compré en la tienda de target y lo que hice con ella fue agregarle esta tabla de madera que me sobró del proyecto que hice en la cocina también la tengo complementada con este espejo redondo este espejo es de la tienda de walmart y esto lo había comprado desde que vi en el departamento pero hasta el momento no lo había colgado entonces para decorar mi entrada voy a estar utilizando este macetero o maceta esta es de la tienda de marshalls y dentro de ella tengo este grupo de magnolias esta la voy a colocar justo en esa esquinita de la consola a continuación voy a estar poniendo poniendo, sería gallina a continuación voy a estar colocando este par de candelabros portabelas si quieren saber cómo hacer estos mismos portabelas vayan a visitar los videos anteriores en el canal creo que el video se llama decorando con velas o haciendo portabelas, algo así ya del otro lado voy a estar colocando un par de libros y sobre ellos estos cuadritos que hicimos también en el video pasado así que si no lo han visto vayan a verlo porque son súper fáciles de hacer y miren lo lindo que quedan y ya para finalizar en la parte de arriba voy a estar colocando esta preciosidad de calabaza esta como pueden ver dice hello autumn o hola otoño y en la parte de la trasera también tiene grabada la frase de feliz día de acción de gracias o happy thanksgiving esta la voy a colocar en este puntito ahí sobre una basecita de madera esta consola tiene este pequeño departamento este pequeño departamento en la zona de abajo así que sobre esto simplemente voy a colocar esta charolita o bandejita de mármol esta es de la tienda de walmart y la he movido a varios sitios de la casa pero aquí me va a funcionar para poder colocar llaves y ese tipo de cosas y también voy a estar colocando esta vela solamente porque no tengo donde más colocarla eso solamente me va a servir como decoración porque lógicamente no podré encenderla en este lugar y finalmente voy a estar agregando esta canasta esta es de la tienda de target y como pueden ver dentro de ella suelo guardar ciertas correspondencias sus observadores se habrán fijado ya de esta lámpara que tengo acá que se me han puesto borrosos vamos, vamos, vamos y ahí está esta velocidad de lámpara tengo preparado un video de cómo reciclar, reciclar reutilizar esas típicas lámparas de pie, de pedestal y convertirlas, utilizarlas para otras cosas como de este lado no puedo colocar una mesa o un árbol, nada porque está justo a la puerta simplemente he agregado esta lámpara a la pared esto es algo provisional ya que tengo pensado hacer algo más adelante en este espacio pero por el momento me viene bien me ayuda a decorar y también me sirve como iluminación extra en el salón y finalmente es de esta manera como ha quedado mi sala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!